Música Hablemos de la famotidina Es un medicamento de tipo antihistamínico fármaco antagonista de receptores H2 de histamina ¿Para qué sirve? Está indicado para tratar las úlceras estomacales Úlceras intestinales Se usa para aliviar los síntomas de la indigestión Puede aliviar la acidez del estómago Causada por el reflujo ácido Usado como tratamiento de úlcera duodenal Úlcera gástrica activa benigna Tratamiento de la esofagitis Inflamación del esófago Y tratamiento del reflujo gastroesofágico Tratamiento de patologías hipersecretoras Como el tratamiento del síndrome de Solinger-Ellison Adenomas endocrinos Este fármaco reduce la cantidad de ácido que se produce en el estómago Bloquea la liberación del ácido estomacal Inhibe la secreción del ácido gástrico Reduciendo su volumen y su contenido en ácido y pepsina Es usado para el alivio de ardor de estómago Indigestión ácida Alivio y tratamiento sintomático de la acidez Trata los síntomas de la pirosis Como profilaxis de úlcera de estrés Y supresión gástrica ácida En pacientes enfermos cítricos Tratamiento de síntomas de la enfermedad del reflujo Que no han respondido a medidas higiénico-dietéticas O a los antiácidos Está indicado en la prevención de recaídas de úlcera adudenal Y la recaída de úlcera gástrica benigna Tratamiento de la esofagitis por reflujo gastroesofágico Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si ha tenido enfermedad del riñón Insuficiencia renal O si ha tenido insuficiencia hepática moderada o grave Si tiene fenicetonuria o dificultades para tragar Descartar la existencia de neoplasia gástrica Antes de iniciar el tratamiento Se podrían presentar convulsiones o estado confusional La duración máxima del tratamiento es solo por una semana Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta